O sea, aquí dinero sí hay. Es muy curioso y es muy chistoso porque a veces la gente tiene esta concepción de que es Puebla, entonces crean que es un pueblo y yo soy como ¡no! Obviamente no podemos grabar exactamente adentro, pues por políticas de cada tienda, inclusive pero por estar grabando ahorita aquí afuera, a mí misma. Como típico plan de centro comercial, pues vamos a comernos un heladito, ¡qué rico! Si ya vinimos acá, vamos a pecar con toda. Entonces creo que definitivamente es un buen lugar para hacer unas compras chéveres, unas compras interesantes, putters, para que aprovechen y coman el ojo, ¡coman el ojo! Vean que no solamente hay carros, sino dinosaurios, ¡hay dinosaurios! Miren, moranza de la envidia. ¿Qué onda, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video con este rayo de sol que me ilumina. Los saludo desde el Palacio de Hierro. Este es un centro comercial ubicado aquí en Puebla de Los Ángeles, señores. Vamos a hacer un recorrido por aquí por uno u otro centro comercial. A ver cómo es que es la vida por aquí. Oigan, me han contado que en estos centros comerciales se encuentran marcas muy cotizadas. O sea, aquí dinero sí hay. Es muy curioso y es muy chistoso porque a veces la gente tiene esta concepción de que es Puebla, entonces creen que es un pueblo. Y yo estoy como, ¡no! Puebla es increíble y hay mucho dinero. He visto tremendos carrazos, he visto mucho dinero, dinero. Así que acompáñenme en explorar qué tiendas nos encontramos o qué, no sé, qué curiosidad. Y estamos por aquí en este centro comercial y más tardecito vamos a ir a otra que se quedan pendientes. Que se llama La Esplanada. Es este centro comercial que tiene ese globo blanco gigante que he visto por ahí también, que es muy famoso. Así que sin más, a lo que es el centro de Chencha. Hagamos el video. Estoy aquí con Maripaz, mi prima mexicana. Cuéntame un poquito de este centro comercial, ¿tú qué has venido más? Estuvimos viendo precios de algunas cosas y déjame decirlo. Muy caro. Sí, muy caro. Está muy caro, ¿cierto? Sí. Pues está grande y muy bonito, pero sí, muy caro. Todo, muy caro. O sea, aquí no vine a comprar cualquiera. Pues sí, sí ahorra. Sí ahorra y si no, pues no. Sí. Pero sí te ve bastante high class. Ok, como nosotras. Sí. Bueno, vamos a seguir viendo. Bueno, vamos a seguir viendo. Para, 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 para. Sí. Y obvio, como típico plan de centro comercial, pues vamos a comernos un heladito, qué rico. Si ya vinimos acá, vamos a pecar con todas. Me voy a pedir un Max. Esta marca es viral, nunca la había visto, pero me hace pensar como en los helados de McDonald's. Así que me imagino que saben bastante similar. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo estás? Sí. Un Sunday de fresa y un Max de Oreo. Claro, no. Un Sunday de chocolate con la salsita de fresa. Dime. Un Sunday de chocolate con la salsita de fresa. Bueno, primero contarles que el conito, mmmm, delicioso. Y segundo, que acá es muy común ir a los cines 4D. ¿Creerán ustedes si uno pensaría, no, es que en Estados Unidos deben haber muchos cines 4D? Seguramente que los hay, pero los centros comerciales a los que uno va normalmente, pues yo no, yo la verdad nunca he visto. No sé si es que no es muy común o a la gente no le gusta, no sé. ¿Tú qué sí has ido, Maripaz? Cuéntame cuál es la diferencia. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en un cine 4D? Pues aquí está padre porque se mueven los asientos, se mueven de un lado al otro, avientan como agua en esos momentos en que hay alguna alberca o algún así, y también están chispos de agua. O sea, hay como movimientos también de las cines. Sí, yo lo más cercano, o sea, nunca he visto una película en 4D. Sí, pero lo más cercano fue cuando fui a la Torre Latino, que ahí en la parte del sótano había. Oigan, y también estoy viendo que obviamente hay tiendas así de marcas internacionales, sobre todo de las más conocidas que son las deportivas, como por ejemplo Atidas. Y la estuve viendo por dentro y es bastante parecida a lo que uno vería allá. Obviamente no podemos grabar exactamente adentro, pues por políticas de cada tienda. Inclusive para poder estar grabando ahorita aquí afuera, a mí misma, pedimos un permiso. Porque claro, por cuestiones de seguridad y todo esto, ellos se aseguran de que, pues, quién es esta persona y por qué está grabando, ¿no? Entonces ya les expliqué y ya, todo bien. Encantarles que aquí también me encontré con una marca súper chévere que se llama Huawei. Es una marca china que está vetada en Estados Unidos. A mí la verdad me gusta mucho porque es una marca que es económica y es de muy larga duración. Por ejemplo, acá pueden conseguir las laptops, los computadores o los teléfonos. Entonces, lo que uno puede hacer es como comprarlas con las bandas abiertas para que las pueda utilizar en cualquier parte del mundo. Aunque a ellos en Estados Unidos me les gusta usar esta marca. A mí personalmente me gusta mucho. Me encontré también con esta marca, si no estoy mal, es coreana. Se llama Mini Sew y es como de estos peluchitos de diferentes colores, tamaños y texturas, además de que venden también juguetes, maletas. Pero la he visto también allá en Estados Unidos, así que si quieren un lugar así en donde encuentren esas marquitas o esas cositas que no sean tan fáciles, pues acá lo pueden hacer. El trencito para dar una vuelta. Y obvio, nosotras de mujeres que queremos siempre muchas tiendas para que podamos comprar ropa, bolsos y zapatos, pues hay una variedad grandísima. Para serles honesta, el tema de la grabada está un poco complejo, está un poco difícil. A pesar de que sacamos el permiso, pues hay ciertas reglas. Entonces, claro, uno entiende que es por la seguridad de la gente, de los negocios, de las personas que están acá. Entonces, bueno, sin embargo, debo decir que hay tiendas muy, muy bonitas con cosas muy exclusivas. Y bueno, yo creo que hay cliente para todo el mundo. Así que si ustedes están buscando, digamos, comprar algo un poquito, no sé, más específico, por ejemplo, todo este tema también de los muebles, a estas cositas que uno a veces le quiere invertir un poquito más, porque sabe que sí o sí, pues lo va a tener muchos años. O simplemente se quiere dar un lujito, pues definitivamente acá lo van a poder encontrar. Y también me parece que es un espacio muy seguro, ¿no? Muy seguro para toda la familia. Inclusive por acá atrás mío está una juguetería también. Entonces creo que es un lugar para todas las edades. Seguro porque inclusive creo que cada metro hay personas de la seguridad con sus uniformes. Y creo que esto es bueno, porque si uno quiere estar en familia, uno quiere relajarse y no tener la presión. Obvio, siempre hay que estar pendiente de los niños y todo este tema, pero no quieres estar así como súper presionado de, no sé, estoy en peligro o cosas así. Entonces creo que definitivamente es un buen lugar para hacer unas compras chéveres, unas compras interesantes, para venir y buscar inclusive cositas que estoy segura que no se pueden encontrar en otros lugares o en un tianguis común y corriente, obviamente. ¿Qué depende, no? Por ejemplo, a nivel personal, hay cosas que yo compro como sin prestarle mucha atención y sin importar el precio. Por ejemplo, hay cosas de ropa que uno dice, ah, no importa. Pero hay otras cositas, por ejemplo, de los zapatos. A los zapatos uno sí tiende a invertirle un poquito más por el tema de que tienen que ser cómodos y que tienen que durarle. Miren, venden bicicletas también. Entonces, a los zapatos, pues sí, uno le invierte, ¿no? Porque uno dice, bueno, le invierto un poquito más, pero sé que van a estar cómodos, que va a poder caminar, que va a poder estar relajado y que al mismo tiempo me van a durar más. También joyerías las que se puedan imaginar, tanto para mujer como para hombres, por ejemplo, relojes acá. Inclusive estaba viendo también por ahí la tienda de Rolex, que es una tienda también muy cotizada y un poquito, pues, ustedes saben, ¿no? Para quien le gusta tenerse, darse esos lujitos de pronto. Y también es un centro comercial de dos pisos. Así que si no encuentran en un lado, encontrarán en el otro. La verdad es que sí veo varias marcas interesantes y obviamente otras marcas que yo no conocía, que son típicas de acá. Que siento que alguna se parece el nombre, pero como que no, como que no, como que sí. Pero, debo decir que me sorprende la cantidad de tiendas que sí hay acá que no he visto en Colombia. O sea, marcas como específicamente, por ejemplo, el Sears, el Walmart, también es otra marca que no existe en Colombia y que sí hay acá. O sea, bueno, se me escapan, pero sé que como que, ah, una también de Balbo Line, que es donde uno hace cambios de aceite y eso. Y yo, ah, vea. O sea, sí se nota fuertemente la influencia estadounidense, obviamente, al ser vecinos. Pues me imagino yo que esa es una de las razones por las cuales, pues, también lo hacen, ¿no? O sea, de que es más fácil de que esas marcas estén por estos lados. Toda reina. Vean, por ejemplo, aquí atrasito está el Nine West, que también es una marca muy conocida. Es una marca de zapatos, de bolsos, bueno, de cositas así muy variadas. Vean, por ejemplo, que yo les decía que tenían como nombres similares. Esta que está aquí es Women's Secret, como si uno dijera Victoria Secret. O sea, tienen como el nombre similar. ¡Encontré unos Skechers! ¡Amo esa marca, muchachos, jóvenes y muchachas! Y es que esa marca es una marca muy cómoda en zapatos y tenis en general. Esta que está justo aquí atrás mía, los Skechers. Si ustedes no han usado unos Skechers en su vida, prométanme que lo van a intentar. Yo toda viejita que me cansa caminando. No, pero en serio. Es que los Skechers son súper cómodos y son de precios muy accesibles. Por ejemplo, bueno, acá no puedo ver desde afuera los precios, pero allá son muy exigibles. Y me imagino que acá, pues, no debe ser tampoco tan, tan alto. Veanle a ustedes que también está American Eagle. American Eagle que es como de jeans, como de chaquetas, de blusas. Que también ese es para los jovencillos. Mírenlo, American Eagle. Muy famoso, muy conocido. Y también está el Old Navy. Uy, estoy encontrando las marcas. Yo la verdad no sé si estas marcas estén, por ejemplo, en otros países así súper internacionalizadas. Pero ahí está el Old Navy también. Por ejemplo. Ah, miren. Me sigo encontrando. Estoy ya en el primer piso. Es que estas no las había visto. Pero, pero, estoy, por ejemplo, también enfrente de un Zara. Que el Zara también es súper común. Y que sobre todo, mirenlo, ay. Que sobre todo a los chicos. No se ve. Ah, es que está justo aquí el nombre. Por eso no es. Pero el Zara que también es, pues, mucho para ropa de muchachos. Jovencillos. No mentiras, para todas las edades. Ah, miren. Allá atrás en la esquina, justo aquí, está el The North Face. Que también siento yo que es una marca, pues, un poco más específica. Donde se encuentran chaquetas así, pues, súper para el frío, el invierno. Y adivinen qué otra marca me encontré por aquí. Adivinen. Levis. Los famosos jeans. Y bueno, pues, como cualquier otro centro comercial normal. Pues, están estos puestecitos que están como en el centro. ¿Verdad? Que es donde uno manda arreglar el teléfono. O donde uno compra joyas o accesorios. Pero de pronto, pues, un poquito más económicos. Vean. ¿Qué venden? Ay, estas son las típicas donas. Las donitas ricas. Crispy, crispy, crispy cream. Creo que se pronuncia así. Ah, oigan. Otra curiosidad que les quería decir. Que estoy segura de que, si bien bien es cierto, no solo pasa en México. Pero, de pronto, no tanto en otros países. Son estas papitas. Que las venden acá, miren. ¿Sí ven que venden como papitas? Venden papitas y venden fruta. Por aquí, por aquí. Venden fruta y venden papitas. Eso es algo muy mexicano. O sea, siento que... Ah, miren, inclusive tienen hasta los palitos de tamarindo. Eso es algo muy mexicano. Y, obviamente, en la zona de comida, adivinen qué vamos a encontrar. O sea, adivinen, adivinador. Tacos. Por aquí, esto se llama, por ejemplo, Don Pastor. Pues venderán tacos al pastor. Hay un McDonald's. McDonald's, sí, hay en Colombia, obviamente. Real del Pastor. Un KFC. Ah, un KFC. KFC. Ay, oigan, ¿saben qué estoy viendo? Estoy viendo... Un Hooters. Este restaurante en donde atienden las muchachas en shorts. En shortsitos, sexys. Voy a ir a asomarme. A ver si es verdad que las muchachas están en shorts o no están en shorts. ¿Qué más hay aquí? Un Biffers. Mi idea. El Globo de Italian Coffee Company. Este sí ya lo había conocido. Fue donde me tomé el cafecito, el cappuccino frío en Cholula. Entonces, obviamente, hay comida china por acá, por el lado del Palacio Chino. Cositas así. Esperen que me quiero acercar al Hooters para ver si las muchachas están así o no. ¿Está cerrado? Ah, no, se está abierto. Ah, se abiertan los muchachas. Sí, están en shorts. Así que les toca a ustedes que vengan y comprueben con sus propios ojos cómo está la cuestión. Vean, aquí están Hooters. Coman el ojo. Para que alimenten el ojo, perdón. Yo la verdad es que nunca he entrado a un Hooters. Y, bueno, aquí estoy viendo a las muchachas. Bueno, ay, ahí me dio alcanza a pasar una, pero pues, ni modo. A ver. Tradicional parrilla mexicana. Bueno, hay de todo tipo de comida que se puedan imaginar. La fuentecilla para la foto. Obviamente, que se tomen una fotito aquí con la fuente. Típica foto del centro comercial. Y, bueno, pues, ahí sí van las cosas mijos. Y, obvio, también hay marcas súper cotizadas como Praga. Que justamente lo vemos aquí atrás, donde venden bolsos y zapatos como de alta gama. ¿Saben qué también he visto? He visto, pues, claro, muchos mexicanos, obviamente. Pero también he visto a muchos extranjeros. Entonces, sin duda alguna, es un lugar, pues, para que vengan en familia y aprovechen y compren. Y, pues, vean estas marcas específicas. Si quieren aprovechar y comprar su boleto para el carro que están rifando ahí, aprovechen, mijos. Y háganle. Oigan, vamos a salir como a una terracita que hay, que me contaron que está muy bonita. Así que, vamos a ver, vamos a ver. Es como esta típica terracita donde uno se puede tomar, comer alguito. Ay, miren esto. Se nos riega el agua. Pues, digamos que sí es más o menos como una terraza. Pero es raro porque igual está cubierto, pero está bonito. O sea, se ve relajante. Se puede uno tomar alguito, comerse alguito. Y aquí súper conveniente, cerca al estacionamiento. Porque una vez dije parqueadero y me dijeron que parqueadero era una palabra en inglés, en español. Ya no se sabe ni qué hablamos. Así que, estamos en la búsqueda como de una rueda grandísima que creo que se llama afuera. Se llama Ángelo... Ángel... Ángelópolis. 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 Justo aquí enfrente del centro comercial Palacio de Hierro, uno gira, 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 gira y acá van a poder ver el famoso letrero de Puebla. Para tomarse la foto y la rueda gigante. Vamos a ver qué, si está abierta, si se puede subir o no, qué. A ver. Estamos justo aquí en el parque Lineal, este es el nombre de esta zona. Y estamos justo enfrente de la estrella de Puebla, que este lugar es específicamente conocido por su récord Guinness. Tiene 80 metros de altura y cumple este récord por ser la rueda volante más grande con avistamiento a la ciudad de Puebla. Sin embargo, no está abierta, no está al servicio. La cerraron desde la temporada del COVID y no la han vuelto a abrir, así que estoy como desilusionada. Ustedes me han recomendado muchísimo que viniera aquí a Ángelópolis a disfrutar de la vista y ni modo. Sin embargo, nos vamos a ir a otro centro comercial que también es muy conocido. Les había comentado al comienzo del video, así que vámonos para la explanada a ver cómo nos va por ahí. Mijos, ya estamos aquí en la explanada, otro centro comercial muy grande y muy interesante aquí en Puebla. Oigan, yo no sé qué pasa el día de hoy, pero llegó a un lado que está cerrado, que llegó al otro lado que está cerrado. Y es que el otro día pasé por enfrente aquí en carro y vi el globo. Entonces me llamó la atención y ya después me explicaron que inclusive en este globo la gente se puede subir así como tipo Globote o Tihuacán y hacer el viaje, el vuelo. Contarles que para personas que no son de aquí de Puebla, el precio para subir es de 140 pesos mexicanos y para los residentes es de 95 pesos. Sin embargo, aquí está esta taquilla y no encuentro a nadie. Entonces no sé qué pasa y normalmente el globo estaría inflado también, pero está desinflado. Entonces no sé, vamos a averiguar adentro a ver qué nos dicen, por qué. Porque ahí ajá, no sé qué pasa. Magia. Le pueden rentar uno de esos carritos a los hijos también como típico, típica actividad como para que se distraigan y además para que no se cansen. Entonces está bonita. Bueno, en este otro centro comercial veo, ya vi un Forever 21, que también es una tienda muy típica. Y ahora veo un H&M, dirían por allá. Ah, mírenla. Aquí está el H&M, H&M. Y por aquí veo The Hat Flop. Wow. Esta ni siquiera, nunca la había visto, pero está en inglés. Así que, ay, no sé. ¿Qué más nos seguimos encontrando por aquí? Hay un Barber y Tattoo. O sea, es como donde te cortan el cabello y al mismo tiempo te tatúan. Pues ahí dice eso. Miren el H&M. Aquí sí se ve bien. H&M. Obviamente, tiene que ver un Starbucks coffee. Un Starbucks. Para el cafecito. Ay, ¿qué hay por aquí? Estoy viendo que hay un león. Como unas esculturas, vean. Y hay otras como de Transformer. Miren. Y por aquí está Iron Man. No mentiras, creo que es otro Transformer. Pero como tiene rojo, estaba... Ah, no, sí, de hecho sí. O no. Ah, no, es un Transformer. La que ya está inventando. Ay, aquí está el de... ¿Este no es el de Star Wars? Sí. ¿Cómo es que se llama él? Se me olvidó el nombre. Viter. ¿Alguna? ¿Black Viter? No. Ay, se me olvidó. Yo no soy tan fan de Star Wars. Me gustan estas cositas, estas atracciones que les ponen. Para que no se tome foticos. Uy, ¿esto qué? Un rescate táctico. Ah, es como de esos lugares para la familia, como un escape room. Y este otro. Ta, 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 ta. ¿Y esto qué es? Como tornillos. Es como una jirafa hecha de tornillos. Miren de cerca. Curiosidades que pueden encontrarse aquí en la explanada, centro comercial Puebla. También hay un Pandora. Pandora es como de esas tienditas para comprar joyas, bueno, todo este tipo de accesorios. Pero como está afuera en un pasillo, pues, digamos, es un poco más económico que lo que puede valer si está adentro. De pronto era una joyería un poco más glamurosa. Así que, ¿por qué ahí ajá? Oigan, tengo el pegado y el ajá. A ver, ¿qué más les voy a ir diciendo? Aquí también, aquí también hay un sketcher que lo acabo de ver. Y está justo aquí en la parte de atrás. Así que ya les voy a decir. Mirenlo, justamente aquí voy a caminar y está aquí a mi izquierda. Mirenlo, ahí está un sketcher. ¿Sí lo ven? ¡Ay, un aeropostal! Obvio. Bueno, ustedes tienen que entender que obviamente la gente no me va a dejar entrar a las tiendas como tal y grabar porque, ay, que ya saben todo el tema. Y ni para qué les explico que ustedes ya saben. Sin embargo, les puedo contar un poquito de las tiendas que yo veo conocidas, que me llaman la atención, que me parecen chéveres. Que puedo como comparar un poquito. Y para que vean, para que vean tremendos centros comerciales. Vean que no solamente hay carros y no hay dinosaurios. ¡Hay dinosaurios! ¡Qué bonitos! Nunca los había visto, la verdad. Y obvio, hay juegos también. Para los niños, venga, les muestro como esta placita de juegos que hay acá. Mira, miren, aquí hay una. ¿Sí ven? Como para niños pequeños. Y acá hay otra. Oigan, está haciendo hambre. Yo creo que antes de la saltadera vamos a ir a comer algo. Dicen acá las niñas que tienen ganas de pizza. Así que vamos a ver si encontramos pizza. Llegamos a la zona como de relajarse. Aquí estamos al lado de aire libre. Pero, miren, hay luces y agua. Sáltenle, sáltenle, sáltenle. Este es un espacio como muy relajadito. Oigan, aquí el clima es muy rico. La verdad es que es muy rico. A ver qué. ¿Qué importa por aventar la maripata? Miren, miren, miren. Este es como un huequito de que no te dejes atrapar por el agua. Vamos a ver, vamos a ver. Es un mojito, pero es un mojito de frutos rojos. Así que vamos a darle. Ay, qué rico. Muy refrescante. Me encanta. ¡Saludcito! Y acá estamos en un plan muy americanizado, típico plan también de centro comercial, pedirse pollitos o alitas. Bueno, en este caso es pollo apanado, bonglés, o sea, sin huesito, con una salsita ranch. Una ranch. Vamos a darle. Viene con apio y con zanahoria. Rico. Muy rico. Mousse de maracuyá con helado. Vean ese postre tan increíble. Y un cheesecake con frutos rojos. Vamos a probar el mousse de maracuyá. Tiene como una galletita. Abajo tiene el helado o el mousse de maracuyá y arriba el helado de fresa. Vamos a probar el mousse. Demasiado rico. Me encanta. Delicioso. Me gusta porque está ácido. No está tan dulce. A mí me gusta más cuando tiene un toque acidito que dulce. Delicioso. Ahora vamos a probar el cheesecake. Me gusta así como ese toque que le dieron, así de la salsa regada por todo lado. Se ve bastante dramático. Y estos de acá arriba son arándanos. Ya les vi la forma. Así que vamos a probar el cheesecake. Eso se ve muy rico. Miren, muérense de la envidia. Miren, muérense de la salsa. ¿Todo bien? ¿Todo bien le tiran la salsa? Sí. Delicioso. Muy rico. Deli, deli. Oigan, de verdad que comí como si no hubiera un mañana. Comí de todo y ya olvidémonos del plan de la saltadera porque si no nos vamos a vomitar. Así que ni modo, ahí no fue. Oigan, también les averigüe el tema del globo. Yo sí, buenas, ¿qué pasa? Vine hace tres días, pasé en un carro por Emprende y dije, ay, ¿qué es eso? Y bueno, esa fue la razón por la que también quise venir a conocer este centro comercial, pero ahora me acaban de comunicar, escuchen esta primicia, y es que el globo ya no va más. Ya no existe la función de que la gente se suba al globo porque resulta y pasa que el mantenimiento es muy costoso y pues no les está dando económicamente. Términos generales, un centro comercial muy chévere para que vengan, disfruten. Tanto este, la explanada que siento que, bueno, es un centro comercial un poco en el ambiente, un poco más común, por así decirlo. En cambio, en el del Palacio de Hierro es un poco más, no sé, como un poco más elevadito, por así decirlo. Tiene otras tiendas que de pronto acá no, pero en general los están súper bien. Saben también otra cosa, cuando le estaba preguntando al chico acá de la información acerca del globo, vi que prestan las arreolas, dirían ustedes los mexicanos. En Colombia le decimos coches, donde uno va con el bebé y los prestan. O sea que no necesitan estar ahí como preocupándose de traerlo aquí al centro comercial, sino solamente relajarse y venir a disfrutar. Pero bueno, mijos, ¿qué no hicimos el día de hoy? He comido demasiado aquí en México, no solo hoy, sino en todos los otros videos. Ay, Dios mío, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? Como dice la canción. Pero bueno, si les está gustando este video y me quieren apoyar, oigan, no les cuesta nada, lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, estoy de la misma forma como Alexa López Col. Mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video, nos fuimos. Bye, 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 bye.